Ese niño que ha nacido, él es Dios desde el principio y para siempre Como siempre, es la vida y el camino quien transforma el destino y la mente Claramente, hay que celebrar Esa luz que brilla en las tinieblas, llegó del cielo a nuestra tierra Es la paz que todo el mundo anhela, amor que vence en la contienda Celebramos juntos La, 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 la Navidad Todo el pueblo dice La, 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 la Navidad Y las naciones gritan La, 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 la Navidad Celebrando a Cristo La, 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 la Navidad Ese niño que ha nacido, él es Dios desde el principio y para siempre Como siempre, es la vida y el camino quien transforma el destino y la mente Claramente, hay que celebrar Esa luz que brilla en las tinieblas, llegó del cielo a nuestra tierra Es la paz que todo el mundo anhela, amor que vence en la contienda Esa luz que brilla en las tinieblas, llegó del cielo a nuestra tierra Es la paz que todo el mundo anhela, amor que vence en la contienda Celebramos juntos La, 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 la Navidad Todo el pueblo dice La, 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 la Navidad Las naciones gritan La, 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 la Navidad Celebrando a Cristo La, 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 la Navidad En Colombia dice La, 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 la Navidad En Venezuela canta La, 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 la Navidad Mi Guatemala La, 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 la Navidad Que viva México La, 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 la Navidad Y lo boricua La, 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 la Navidad Eso La, 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 la Navidad Lore alquiles La, 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 la Navidad Dímelo Diego La, 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 la Navidad Oye, pero que sabor Barajas en el vino Barajas en el vino